La Secretaría de la Defensa Nacional informa a la opinión pública que recientemente se detectó el sitio de Internet apócrifo http2.com en el cual se oferta la subasta de vehículos y maquinaria pesada, situación anormal en virtud de que esta dependencia del Ejecutivo Federal no realiza ventas por Internet. El sitio apócrifo presenta en su diseño características similares a la página oficial que esta secretaría tiene a través de la ventanilla única nacional.gob.mx, único sitio oficial del gobierno federal. En el sitio malicioso se encuentra publicado el número telefónico 01800 68 16 93 4, el cual es atendido por dos personas que sostentan con el nombre de Donatello Ferretti y Willy de la Madrid, quienes indican tener el grado de tenientes careciendo de identidad militar, deduciéndose que se trata de extorsiones que de manera premeditada difunden un sitio de Internet similar al del Instituto Armado para cometer actos ilícitos. Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional invita a la población para que denuncie ante las autoridades correspondientes cualquier relación que haya tenido con el sitio web apócrifo y las personas que lo atienden. Para evitar que la ciudadanía siga siendo víctima de personas que suplantan de manera ilegal el sitio digital de esta secretaría, se informa que la página de Internet oficial es www.gob.mx-sedena con el número telefónico 21 22 88 00. MVM Televisión.